Hola a todos y a todas, hemos preparado este vídeo para explicaros las principales características de la supervisión avanzada de baja tensión, que como sabéis es un sistema de diagnóstico de nuestra raíz de baja tensión con detalle de cada línea y fase del centro de transformación, así como la generación de eventos y alarmas asociadas a los mismos. Primero de todo lo que debemos saber es que es una herramienta para realizar balances energéticos mediante registro de parámetros eléctricos como tensiones, corrientes, potencias o factor de potencia. El equipo permite verificar equilibrios de consumos así como corrientes de fuga, además de verificar el estado de tierra de protección de herrajes y tierra de servicio, revisando si existe alguna derivación a tierra o un riesgo para las personas. Otro factor importante es el registro y monitorización de parámetros de calidad de suministro para cumplimiento de las 50-160. Además el equipo registrará cualquier transitorio de calidad según los estándares de la 61.430, es decir, veremos las sobretensiones, los huecos o las interrupciones con su momento de inicio y su evento de fin. Es adaptable a cualquier centro de transformación. Existen dos opciones de montaje, una en captadores en cuadros estándar de 400 amperios o en armario con transformadores de núcleo partido para minimizar la interrupción de suministro, reducir el tiempo de instalación y simplificar futuros mantenimientos. Información de detección de fraude y pérdidas en las líneas, dado que son capaces de registrar aspectos como la energía consumida por cada línea, corriente cada segundo o variaciones rápidas de tensión, enviando toda esta información al sistema de telegestión de la distribuidora. Se podrá comparar el consumo de cada centro de transformación con las energías de los contadores ya que se compartirá en la misma plataforma. La compatibilidad y flexibilidad han sido una premisa de diseño, por ello no se necesita una plataforma específica de la supervisión avanzada, sino que lo tendréis en vuestro STG o escala habitual. También podréis hacer la gestión a través de la web para consultas puntuales si lo consideráis más oportuno. Por otra parte, se identifican las incidencias estableciendo diferentes alarmas relacionadas con los parámetros de los medidos, como por ejemplo la presencia de tensiones, la corriente de fases, corrientes de fugas o variaciones de temperatura en los dispositivos, permitiendo controlar y detectar comportamientos anómalos en la red, pudiendo también realizar acciones correctivas antes de que se produzca un error crítico o una interrupción de suministro que penalice al abonado. Existe la posibilidad de instalación de hasta 24 salidas en el centro, es decir, una misma remota podrá monitorizar hasta 24 líneas de suministro, todas ellas conectadas en un circuito serie. Cuenta con la automatización de tareas y descargas al servidor FTP o al sistema de telegestión, con posibilidad de hacer una configuración completa según las necesidades del usuario, definir tareas, prioridades y periodicidad de la información que se requiera, por ejemplo, informaciones de corriente cada segundo, energías, valores máximos, calidad, fugas a tierra o valores instantáneos, pero manteniendo la filosofía que usamos para los concentradores. Consulta y actualización desde web o STG y funcionalidad en redes lentas, consumiendo un mínimo de datos garantizando el envío al servidor de destino. La captura de transitorios de calidad de suministro en formato contrabe, que se podrán visualizar en vuestro STG y SCADA o mediante el Power Vision Plus de circuitor, mientras que los perfiles de calidad de suministro, como la curva de frecuencia, amplitud de tensión, flicker, desequilibrios, armónicos, variaciones rápidas de tensión o fugas a tierra, además de otros informes que pueden analizarse con herramientas comunes como Excel o bloc de notas. Por otra parte, están las alarmas fundamentalmente de fusible fundido con detección instantánea, temperatura, ausencia de tensión o corrientes y necesidades de sincronización horaria, las cuales generan un evento espontáneo. Monitorización de temperatura de trabajo, definiendo alarmas en tiempo real y posibilitando la visualización mediante web. Registro general de eventos y modificaciones, obteniendo una total trazabilidad del sistema. Esperamos que este vídeo haya sido de utilidad. Muchas gracias por vuestra atención y recordad suscribiros al canal y darle a la campanita para estar actualizados de todas nuestras novedades.